Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas, valiente debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que ha ocurrido ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido y hemos de darnos un beso encerrados en la luna secreto amor te confieso que como tú no hay ninguno y puedo cambiarte el nombre pero no cambio la historia te llames como te llames para mi tú eres la Gloria delante de la gente no me mires no suspires no me llames aunque me ames delante de la gente soy tu amiga hoy te digo que castigo te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas alguien debemos respeto delante de la gente no me mires no suspires no me llames aunque me amas te llames delante de la gente soy tu amiga hoy te digo que castigo y puedo cambiarte el nombre pero no cambio la historia te llames como te llames para mi tú eres la Gloria te llames como 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 te El secreto de amor, el secreto de amor.